La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hoy queremos hablarles de consumo alimentario y por eso, como casi siempre, está aquí nuestro compañero Carlos Cano de GastroSer. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bayo, ¿cómo estás? Muy bien. Una pregunta y no te la hago con mala leche. ¿Tú eres tragón, como yo? Yo soy bastante tragón, sí. Sí, lo digo porque hace unas semanas hablábamos sobre este asunto tú y yo a raíz de un vídeo que habíamos visto en internet sobre cómo se calcula, a veces demasiado a ojo, las raciones que nos ponemos en un plato. Pero claro, yo no sé si es el ojo tuyo, el mío o el del cocinero el que nos tiene que decir cuánta comida debe haber en un plato. Claro, ahí está el tema de qué es lo normal, ¿no? Si existe algo normal. Claro, a veces cuesta delimitar eso. Me llamó mucho la atención que en uno de los últimos programas de Pesadilla en la Cocina Alberto Chicote visitó un restaurante, Tradiciones Peruanas, en Majadahonda y al probar el ceviche destacó que estaba bastante bueno, pero que el plato era grandísimo. No fue el único. Hosti puti, no puede ser esto, ¿verdad? Esto es para uno. Supuestamente. Estoy intentando pensar... ¿Cómo comerlo? No, no, no. ¿Qué cantidad de comida hay aquí? Y fácil, hay un kilo. ¿Y más? Un kilo de comida para una persona normal es una barbaridad, sí o sí. Pero esto es que no tiene sentido ninguno. Bueno, decía Chicote que si por ese plato de chupe cobran 16 euros, pierden dinero. Así que la peor noticia es que entre alguien por la puerta, porque si pide comida van a perder dinero. Es que yo he visto el vídeo como tú y como seguramente miles de oyentes, es alucinante. Parece una piscina olímpica, más que un plato. No puede salir rentable de ninguna forma. Claro, los restaurantes con estrella Michelin, los que tú y yo frecuentamos a diario, las raciones suelen ser modestas, moderadas. Hay alguno que a lo mejor se excede un poquito, pero en general suelen ser contenidas, ¿no? Claro, ahí es verdad que los platos tienen mucha menos comida, pero a cambio te ponen muchísimos más platos, ¿no? Está la broma esa típica de los humoristas que llevan años haciendo, de que casi hay que poner una lupa para ver lo que hay en un plato estrella Michelin. Bueno, en realidad, eso también está cambiando y me lo comentaba el dibujante Javi Rollo, que también es muy aficionado al tema. Yo tengo que decir que he ido a restaurantes estrella Michelin y no decir cuál, donde no pesan la totalidad de los platos que te meten. Es tremendo. Con menús de 15 pasos, de 20 pasos, etc. No solo te aburres, sino que además no controlan la cantidad. Yo pienso que no la controlan. A veces se les va la pinza mucho. Bueno, la cosa está cambiando. Es verdad que hay de todo, ¿no? Que hay lugares exagerados de cocina de barrio y de alta cocina también. Hablando con el sociólogo Iñaki Martínez de Albeniz, me decía que ha habido un pequeño cambio de paradigma, ¿no? Venimos un poco de la España del hambre, en la que se asociaba lo bueno a lo abundante y ahora está cambiando un poco la cosa. Aunque hay sitios, no sé, yo pienso en Asturias, pienso en Galicia, en los que tú vas a comer allí y das por hecho que te van a poner mucha comida, ¿no? Se lo comentaba también a Lucía Fernández, la chef de la tabernilla en Oviedo, que es la ganadora del concurso nacional de callos. Valora más la calidad que la cantidad. Lo tengo claro. Cada día se valora más la calidad. Esos platos grandes desbordados que al final no dejaban de ser acompañantes, tanto patata como verde. De una cantidad exagerada del acompañante, pues todo se ha reducido un poquitín y ahora priva más la calidad. Claro, dice Lucía Fernández, priva más la calidad que la cantidad, pero no todo el mundo funciona por ese orden. No sé si existe alguna pauta concreta, alguna guía para ofrecer la ración idónea en un restaurante o incluso en casa. Existen muchas, pero ninguna es como la definitiva. Cuando hablas con los expertos todo el mundo te dice que depende. Yo se lo he preguntado, por ejemplo, a la nutricionista Beatriz Robles, que por cierto acaba de estrenar un podcast que se llama A la guerra con cuchara. Hay una guía que es interesante porque es precisamente adaptable, que es de la British Nutrition Foundation, que usa las manos como unidad de medida. Entonces, claro, como tu mano va a estar relacionada con el tamaño de tu cuerpo, esto hace que la recomendación se adapte. Si nos dicen que una ración de queso son dos pulgares, esos dos pulgares van a ser más pequeños en el caso de un niño, más grandes en el caso de un adulto y permite adaptar. O una ración de pasta, pues lo que te quepa en las manos al juntarlas como si fueran un cuenco. De esta forma está personalizado. Bueno, pues esto es un consejo que yo creo que es muy útil, porque todo el mundo, utilizando su propio cuerpo, puede calcular más o menos cuánto sería una ración adecuada. Pero también está el factor histórico. Las cosas van evolucionando, van cambiando con el paso del tiempo. El Centro para el Control de Enfermedades norteamericano publicó hace unos años una infografía en la que se veía claramente que las hamburguesas de hoy son un 223% más grandes que las de los años 50. O las bebitas azucaradas se venden en volúmenes cinco veces superiores. Bueno, Beatriz Robles me citaba también un estudio que demuestra que cuando acostumbras a un grupo de gente a raciones más pequeñas y luego les pones a disposición toda la comida que quieran, tienden a elegir cantidades menores. Es decir, que su patrón de normalidad cambia. Si están acostumbrados a algo pequeño, luego ellos por sí mismos también eligen algo pequeño. Pero cambia nuestra mente y hay que tener en cuenta que también cambia nuestro estómago, porque, ¿sabes los concursos estos de a ver quién se come más hamburguesas, más perrizos? La gente que participa en esos concursos, su estómago poco a poco va creciendo y también cambia su patrón de normalidad. Tenemos al teléfono a Paco Cruz, asesor de restaurantes conocido como The Food Manager. Paco, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. ¿Qué tal? Muchas gracias a los dos. Yo no sé si todo esto a ti te suena y si hay muchos restauradores que te dicen, Paco, ayúdame a dar con la razón ideal para que mi negocio no sea una ruina y para que quien entre al restaurante salga satisfecho pero no lleno. Pues ahí está la clave de todo y lo decía el corte de Chicote cuando decía que hay restaurantes que cuanto más venden, más pierden. Y eso ha pasado. De hecho, mi primer cliente me llegó así. Me llegó con un estado en el que cada vez que vendía un plato estaba perdiendo dinero. Entonces, al final lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto queremos dar y conforme a qué ración, cantidad, peso, unidades hemos puesto el precio. Ahí está la clave de todo. Más allá de factores nutricionales, sociales, vamos a hablar de la rentabilidad del plato. Y la rentabilidad tiene que depender del precio que tú has puesto realmente. Un restaurante, por ejemplo, puede ser rentable o no rentable en función de si en su tapa de croquetas pone 6 o pone 8. Absolutamente. Al final, en un restaurante, en la hostelería, el beneficio está en las cosas pequeñas, en el céntimo, en el gramo. Y si tú tienes que, teóricamente, tener el escandallo en una determinada cantidad de gramos, ahí es donde tienes que quedar. Y entre poner en un entrecodo 180 gramos o poner 220, pues se te va a ir un 20 o un 25% de la rentabilidad de ese plato. Por lo tanto, estás regalando comida que no deberías estar regalando por el precio. Que también pasa en la bebida, ¿eh? Eso sería otro melón que abrir, lo que se pone en una copa de vino o lo que se pone en un combinado. Pero en la comida estamos hablando de que debes de tener herramientas para poner lo justo. Es decir, por lo que estás cobrando. Y ya no hablamos, en un caso, por ejemplo, del chicote, que habla de un pescado que tiene una merma brutal de limpieza. Entiendo que, entonces, los restaurantes estos tradicionales donde te traían un pote de faves o una olla de lentejas, o alguno que conozco yo en Zamora también, que hacen unas judías con oreja que son maravillosas, entiendo que todos esos restaurantes en general no son rentables. No sé si eso es una fuente de ruina. Bueno, ahí hay factores. Para empezar, todos esos platos son muy baratos a nivel de escandallo, a nivel de coste. Porque estamos hablando, siempre me has hablado ahora mismo de legumbres, patatas, verduras, cosas que ya de raíz van a ser bastante rentables. O sopa, ¿no? Si te dejan la olla de sopa, al final es agua, prácticamente. Claro. Y después, la estructura de coste normalmente de ese restaurante tradicional está soportada por una pareja, un matrimonio, una familia, que son los que gestionan aquello, se sacan su dinero, se autoemplean, y entonces la estructura de coste global, probablemente el local sea propio también, así que no pagan alquiler. Entonces, la estructura de coste global le permite hacer ese tipo de cosas. De todas maneras, ¿tú crees que las raciones en los restaurantes se han ido haciendo más pequeñas por un tema de rentabilidad? ¿O crees que el factor salud, el factor desperdicio también tiene algo que ver? Yo apuntaría a los tres. La parte de concienciación en cuanto a la salud, que la gente no quiere salir lleno de un restaurante. Dice, oye, ¿qué tampoco tengo que salir robando en un sitio? Que no va de esto. Primero por tema de salud, porque después se vuelve a trabajar, porque después se hace cualquier cosa, o porque no quiere engordar. Y después por el tema del desperdicio. Está la gente súper mega concienciada con el tema del desperdicio. Lo noto en los estreros, lo noto en los clientes. Decir, oye, no me pongan más que no me lo voy a comer. Ni lo saquen. Ponme esto, no me pongan guarnición que no me lo voy a comer. La gente está muy concienciada. Y, por supuesto, después el propio esterero se ha dado cuenta de que tiene que ajustar muchísimo. Lo que hablábamos antes de que la rentabilidad está en el detalle. Y gracias a la tecnología, ahora tiene más herramientas dentro de la cocina para ajustar eso. Para poder dar en el clavo con lo que tiene que poner en el plato. Hace años yo leí un informe que decía que al aumentar el tamaño de los platos de la vajilla, que se vende, por ejemplo, en grandes superficies, se aumentaba también la cantidad de comida que ingeríamos. Y que eso explicaba en parte que en España estuviéramos comiendo mucha más cantidad de comida de la que realmente necesitamos. ¿Eso tú también lo notas? Cuando vas a asesorar a un restaurante les dices, reduce el tamaño de la vajilla. ¿No hace falta un plato tan enorme? Bueno, y también que si reduce el plato de la vajilla, también parece que estás poniendo más comida. Entonces, la típica media ración que se pone en un plato mucho más pequeño, en vez de 26 o de 24 centímetros, se pone en un plato de 12, 14, también aparenta más. Y evidentemente sí es algo que se usa. No en el tema estrella Michelin, que los ponen cada vez más grandes con la ración pequeña, pero día a día sí. Paco, ¿y la báscula electrónica es la mejor amiga del cocinero ahora mismo? Absolutamente. Ahora mismo te cambia muchísimo porque al final el cocinero ya se acaba acostumbrando, cada vez que corta una ración de merluza, por ejemplo, o de solomillo, ya sabe lo que tiene que cortar visualmente porque no para de pesarlo cada vez que lo corta. Por tanto, está cumpliendo con el escandallo, es decir, con la receta, con el coste teórico de ese plato, y además está dando lo que tiene que dar. Y me parece que es lo justo, dar lo que tienes pensado dar y lo que el cliente sabe que le va a dar. Una última. ¿Hay regiones de España donde por defecto se pone más comida que en otras? No sé si a lo mejor hablábamos antes de cuando uno va a Asturias, a Galicia, pero también, vamos, yo voy a casa de mi suegra en Andalucía y te aseguro que con hambre nunca salgo, salgo rodando. No sé si hay regiones de España donde somos particularmente tragones, por así decirlo. Hay tendencia, evidentemente hay tendencia, hay zonas donde se pone más. También donde el hostelero está un poco más apretado a nivel de costes, como os decía antes, está más concienciado. Y en un entorno más rural, o un entorno más de provincias, por así decirlo, saliendo de Madrid y de Barcelona, de las grandes ciudades, el hostelero tiene menos presión de costes, entonces dice, pues, ¿qué más me da? Entonces llega el momento del manómetro, que le llamo yo. Y al final, como decía también la nutricionista, al final echa en la freidora lo que te cabe en la mano. Y esa es la ración de manómetro, que es la que se le pone al cliente. Hay mucha menos presión a nivel de costes, se relaja mucho más y se pone más comida. Paco Cruz, asesor de restaurantes, de Food Manager, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras y espero que no llenes el plato como lo hacemos Carlos y yo, porque a veces nos pasamos demasiado, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo, Paco. Carlos, no sé si sacamos alguna lección de todo esto. Yo lo que creo es que no voy a ser el mismo tipo de abuelo que mis abuelas fueron para mí, porque yo cuando iba a comer a casa de mis abuelas era un banquete, un festival tremendo, ¿no? Y creo que es verdad que generacionalmente hemos ido evolucionando y ahora más no necesariamente es mejor. Carlos Cano, muchísimas gracias, como siempre, por haberte pasado por Código de Barras. Un placer. Gracias.